Bueno amigos, nada más les queda este pequeño corto porque ya está llegando la hora de la rifa y ahorita son las 9 de la mañana que estoy grabando este video entonces dije yo, les voy a hacer este pequeño corto para aquellos amigos que ya no saben sobre la rifa pues que se va a hacer ahora a las 5 de la tarde, el 16 de febrero a las 5 de la tarde, así que si no tienes facebook amigo y estás suscrito al canal, ábrete un facebook por ahí te vas a poner en contacto conmigo sobre la rifa y solamente dije yo, les voy a hacer otro pequeño corto porque asigna para que ustedes mismos sepan de la rifa 100 dólares primero, segundo, 50 y el último 25 dólares ok amigos, entonces espero que estén pendientes por ahí por el youtube que se va a hacer la rifa entonces y otra cosa de que este este, subí una foto ahí en la homepage de la joyería diciendo que si esa publicación que yo hice apoyando a esos muchachos que si llegaba a los 2000 likes o 1500 comentarios joyería y 6 llamantes les iba a regalar una cena a esos jóvenes antes del 28 de febrero tiene que ser esa meta así que si ustedes los apoyan amigos vayan a la homepage de la joyería y den su comentario, su opinión ahí a ver si los apoyan o no entonces dije yo ahorita les voy a hacer este pequeño corto para que ustedes sepan de que estamos hacha aquí con ustedes amigos cualquier cosa no se olviden de que el número de teléfono es 336-849-0069 cualquier cosa aquí con la sobre joyería y en casa de empeño y cosas de eso y también amigos hacerle la cordial invitación que se suscriban al canal porque tenemos rifa el día de las madres ok amigos entonces si eres nuevo por aquí pasas por este canal de youtube de joyería 6 llamantes y su compa víctor suscríbete al canal porque amigos vamos a tener rifa lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal te va la campanita para cualquier cosa que yo suba estés al tanto ahí de lo que está pasando ahí este con la sobre la joyería y maestro amigo que si me miran por aquí algo así aquí así amigos que me agarró una enfermedad de la gripa muy fuerte y pues este si me pegó calentura y escalofrí y cosas de eso pero ahí estamos ya y eso no sé cómo le dicen nosotros los conocemos como juegos que se hinchan los labios y salen las bombitas aquí así pero sin embargo ahí estamos ya al tiro ya al 100 por horas así que si eres nuevo por aquí amigos suscríbete al canal porque tenemos rifa ok entonces y otra cosa también que les iba a decir suscríbanse al canal de lucero pelagio que ahorita está apareciendo como lucero pelagio pero a lo mejor lo vamos a cambiar como victor ok entonces este no les hago más largo el video así que suscríbanse al canal si eres nuevo por aquí como te acabo de decir para ver este sobre la rifa y joyas que tengo así cualquier comentario sobre joyería pues este lo único que tienes que hacer es comentar amigo y este preguntar cualquier cosa cadenas de plata y cosas de eso pues aquí para los regalos para el día de las madres ya viene así que si quieres hay tenemos sistema de leo we también para los que viven por aquí cerca de la joyería que tengan sistema de apartado ya para dar los pagos para el día de las madres recordando ok amigos y muy pronto les voy a subir otro video sobre la esa de mostrándoles las cosas del día de las madres ok entonces los vemos más al rato como les digo hoy son como las 9 de la mañana por ahí 8 y media 9 por ahí entonces espero al ratito a las 5 de la tarde en vivo y en directo por el canal de la joyería este a las 5 de la tarde aquí en este medio ok espero tu comentario el momento que seas ganador amigo este yo soy el ganador pero también te este tienes que ponerte en contacto conmigo por facebook ok amigos por facebook tienes que ponerte en contacto también conmigo tienes que escribir ahí en el en el comentario yo soy el ganador y y tienes que comentar yo soy el ganador y de volada ahí para que yo no siga rifando ese mismo tique esa misma este el el premio porque si fuiste es ganador y no comentate nada se va a seguir rifando ok así que así como la otra vez ya saben la dinámica ok entonces ahí los dejo saluditos y cuídense mucho a toda la gamba por ahí de guerrero de cualquier parte del mundo que me miren pues ahí pues al último va a alegrillo dijeron los cierreños adiós no se va a seguir Gracias.